¿Sabes qué son los sentidos? ¿Ves ese árbol frondoso? ¿Escuchas tu canción favorita? Te pega el aroma de la torta de la abuela. Lo puedes hacer porque te lo dicen tus sentidos. Los sentidos no permiten comunicarnos con el mundo. Por eso es que recolitan la información y las llevan hasta el centro de controles. ¡Tu cerebro! ¿Tú sabes cuántos sentidos tenemos? Cinco. La vista. El olfato. El gusto. El tacto. Y el oído. Vamos a conocer cómo funcionan nuestros sentidos. El sentido de la vista está en nuestros ojos. Con ellos vemos formas, colores, lo grande o lo pequeño. Miren esa nube blanquita y chiquita. El mundo está lleno de sonidos. Y podemos escucharlos gracias a nuestros oídos. Las orejas hacen su trabajo. ¿Será que si mis orejas crecen escucho más? El sentido del gusto lo percibe con la boca. Sí, con este sentido podemos saborear lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido y hasta el picante. Por el aire, vuelan los aromas y llegan hasta ti. Es con tu nariz que percibes esos olores agradables o desagradables de todos los días. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! El sentido del tacto está en nuestra piel. ¡Uf! ¡Qué calorás! Exacto. El sentido del tacto está en nuestra piel. En las manos y en los dedos tenemos sensores. Con ellos pudimos sentir temperaturas, texturas y formas. Ya sabes cuáles son tus cinco sentidos. Ya lo sabes. Tus cinco sentidos son los que te permiten conectarte con el mundo. Y unos se complementan con los otros. Pero ojo, a veces los sentidos pueden engañarte. ¡Suscríbete al canal!